hola amigos y amigas de apple con este vídeo vas a aprender cómo activar el dictado en tu macbook venga vamos a verlo enseguida es entrar en preferencias del sistema ir a teclado ir a dictado activar dictado te pregunta el idioma si vamos a dictar en español o cualquier otro idioma que queramos elegir y luego las teclas de función rápida que son fn dos veces o sea la tecla de función que está en la parte inferior izquierda del teclado son las que nos sirven para para activar el dictado cada vez que vayamos a dictar algo pulsamos dos veces en la tecla de función y ya está hola amigas y amigos de apple hoy con este vídeo os voy a enseñar cómo activar el dictado en tu mac con este vídeo has aprendido la forma de activar y utilizar el dictado en tu macbook espero que este vídeo te haya sido de utilidad si es así pulsa en me gusta expresarlo con algún comentario y si ya te suscribiera a este canal sería el no va más venga hasta mi próximo vídeo suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleven las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo un nuevo vídeo no Gracias.